Buenas tardes. A unos cuantos los conozco, a otros no. Yo soy Chechu, soy de STR y vamos a hacer un taller hoy bastante sencillito de cómo se configura un servidor en Ginkong con PHP-FPM. Vamos a ir a salir de internet por lo cual os conectáis a la red que pone ahí. Y en la página web del taller, abajo del todo, tenéis aquí la presentación que voy a ir usando si la queréis abrir, y unos ficheros que vais a necesitar, os podéis descargar bien. Vale. Vale, lo primero de todos, ¿todos tenéis creado la máquina virtual? ¿Alguien no la con la red? No, el de SCP que tiene por respecto, y ya está. Vale, pues, yo la voy a reiniciar. Cuando arranquéis la máquina virtual, entráis con la consola de VirtualBox, o sea, como utiliza QV, mejor que otra cosa, pues con la que corresponda. Y miráis la IP que tenéis, vale, para conectar luego por el SHH, que es más cómodo. Cuidado. Gracias. 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 vale, estáis todos conectados tenéis toda la máquina virtual no, sin la 2 sin el 2 vale, cuando no lo estéis vale, estáis si alguien no tiene la imagen de la máquina me lo decís que tengo aquí copias vale, estáis todos conectados 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 vale, vale, estáis todos conectados Gracias. Bueno, voy a empezar contando rollo y demás, ¿vale? Mientras que yo cuento el rollo, si abríis el fichón que habéis descargado, hay un fichero que se llama comandos.txt, ¿vale? Bueno, si conozcáis los talleres, ya sea que hayáis venido por vídeo o demás, es un fichero que tiene comandeo, ¿vale? Pero que no lo podéis ejecutar tal cual como un script. Entonces, el primer bloque que hay aquí, que básicamente hace una serie de limpiezas en la máquina virtual que vamos a usar y demás, ¿vale? En la imagen. Y una instalación de unos paquetes que vamos a necesitar luego para que vaya descargando, ¿vale? Mientras que vemos, ejecutáis este primer bloque. Hasta la descompresión del fichero Sengibs, PHP, ¿vale? Y mientras yo voy contando. Vale, aquí, Sisasmin, ¿quién? Lo que vamos a hacer es montar un servidor web, básicamente, ¿vale? En vez de Apache que montamos en el último taller, vamos a montar un servidor web que se llama InGylus, ¿vale? Y vamos a montar un soporte de PHP con PHP-CPM. ¿Lo conocéis? ¿No? ¿Sí? Pero vamos a ver si lo hacemos. Bueno, quitamos la máquina virtual, ya la tenéis todos, ¿no? Los ficheros los habéis descargado. Y, bueno, lo que vamos a hacer es esto, ¿vale? Que pone aquí. Bueno, normalmente en torno de PHP hemos funcionado con servidores LAMP, ¿vale? Que la estructura o la arquitectura normalmente era de servidores LAMP con servidores web Apache y teníamos PHP. Bueno, a base de datos, pues, ahí se fue, como, de lo más normal, ¿vale? Que ya los podres, lo que sea. PHP normalmente ha funcionado como módulo de Apache, ¿vale? Históricamente es como se ha configurado normalmente. Pero también puede funcionar de otras maneras, ¿vale? Dentro de esas maneras puede funcionar como FAST-CGI. Y concretamente, actualmente, funciona con PHP-CPM, que es una de las fracciones que tenemos. Que es un desarrollo que está integrado en el propio desarrollo core de PHP, que permite la conexión mediante el FAST-CGI. ¿Vale? ¿Todos sabéis lo que es FAST-CGI? ¿Sí? ¿No? Vale. Ahora volvemos. Si alguien tiene interés en esta parte, pues está el vídeo del taller anterior, ¿vale? Y una cosa que hay que tener en cuenta es que hasta hace muy poquito, y todavía sigue pasando, muchas de las aplicaciones que se desarrollan en PHP dan por supuesto que van a ejecutarse sobre un entorno Apache, ¿vale? Esto es un provecho, ¿vale? Para enviar las aplicaciones a INGINES o a otro servidor web, ¿vale? Vale, PHP-FPM. ¿Qué es PHP-FPM? Bueno, pues su nombre es, indica lo que significa es FAST-CGI ProcessMatic, ¿vale? Un gestor de procesos FAST-CGI. ¿Qué es FAST-CGI? Básicamente es un sistema por el que el servidor web se puede conectar a otro software, ¿vale? Que es capaz de generar el contenido, ¿vale? De manera rápida, para que nos entendamos. Ahora vamos a ver un gráfico y lo vemos rápidamente. El PHP-FPM es un desarrollo que empezó de manera aislada al proyecto base del PHP, ¿vale? Pero que se integra en la versión, bueno, lo pone por aquí, 5.3.3, si no recuerdo mal. Y que ya en la 5.4.0 o Release Candidate 2 se ha considerado estable, ¿vale? En todas las versiones anteriores, aunque vayan saliendo nuevas, ¿vale? En la 5.3.25 vamos a estar ahí aquí, que es la última de la rama 5.3, sigue apareciendo como experimental. Pero es estable y lo podéis utilizar en producción, ¿vale? Aunque aparezca eso, se puede utilizar sin ningún problema que utilice. Realmente es un demonio, ¿vale? Que se ejecuta en el servidor. Y que entonces nos permite, al ser un demonio independiente, aislar la capa de, propiamente web, de la capa de aplicación, ¿vale? Esto es la configuración típica que ha existido siempre en los servidores de aplicaciones, por ejemplo, Java. ¿Vale? En PHP, esto antes no estaba tan marcado, porque normalmente se ejecutaba PHP dentro del propio servidor web. Parecía que era lo mismo, ¿vale? Con esto lo separamos y versamos. Y bueno, eso es lo único, ¿vale? Os permite separar también físicamente, de manera que podéis tener servidores frontales que sigan contenido estátil y que hagan de pasarela, ¿vale? Y luego tener detrás los servidores de aplicación. ¿Dónde aplica esto? Pues ya web es con contenido, o sea, tráfico un poquito grande. Bueno, lo que os he dicho, fue incluido a versión 5.3.3. Aparece como experimentar hasta la 5.4.0 de Biscan de la T2. La configuración de PHP-FPM se hace a través de un fichero, ¿vale? Que se llama php-nfpm.com. Normalmente podemos cambiar que sea otro fichero, pero este es el grupo perfecto. Y aquí se define tanto la configuración global, ¿vale? Como lo que se llaman Pulse de Trabajo, ¿vale? Que ahora vamos a ver lo que es. Una ventaja que nos da PHP-FPM es la posibilidad de depuración, ¿vale? Esto es una de las ventajas que yo veo desde el punto de vista del sistema. Ya no hablo de performance, ni hablo de desarrollo. Sino desde el punto de vista de administración para hacer debug. PHP-FPM tiene una serie de herramientas que antes no teníamos o que era más complicado ver, ¿vale? Que nos van a permitir ver cómo está funcionando una aplicación web, que sea en PHP, a nivel de scripts, de tiempos, de ejecución, etc. Bueno, aquí está un gráfico que representa gráficamente cómo funciona FastGay, ¿vale? Para los que sean viejos, los primeros servidores web cuando eran aplicaciones dinámicas eran CGIs, que normalmente eran C o P o cosas así. La idea es la misma, ¿vale? Básicamente lo que hacemos es que las peticiones entran al servidor web, que en este caso es en Gix, podría ser igualmente Apache o hay otros, ¿vale? Que también soportan FastGay. Se comunica mediante este conector FastGay a PHP-FPM, que hemos dicho que es un demonio, ¿vale? Y es un demonio que va a tener un puerto en escucha, con lo cual la conexión es TCP. O también podemos conectarnos por socket, ¿vale? Un socket si estamos en un maquina. Y luego, bueno, pues normalmente debajo hay una base de datos, que aquí ponemos ya SQL, pero podría ser cualquier otro. Al final, el que devuelve el contenido al usuario final siempre es el servidor web, ¿vale? Ya sea lo que haya generado el servidor de aplicaciones o contenido estático, como pone aquí imágenes, CSS, JavaScript, etc. Voy a poner yo, que os lo he dicho, y yo no he puesto a hacer esto. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, ¿tenéis alguna duda hasta aquí? Sencillo, ¿no? Gracias. Vale, lo siguiente que tenemos que conocer de KHPFPM, es que son los pools. ¿Vale? Cuando configuramos KHPFPM, vamos a ver, ahora cuando nos pongamos a la práctica, que tenemos un fichero de configuración que tiene una sección global, ¿vale? Y luego tiene lo que se llaman pools. ¿Qué son los pools? Pues diferentes configuraciones, ¿vale? En los que podemos establecer diferentes valores para diferentes cosas que podamos configurar. Lo vamos a ver concretamente. De manera que podamos tener varios entornos PHP para diferentes aplicaciones. Por ejemplo, si dentro del servidor web yo tengo un for y tengo un blog, ¿vale? Las necesidades posiblemente no sean las mismas. El número de servidores que van a necesitar porque no tienen el mismo tráfico, en timeouts, en cualquier cosa que se obtuvan, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que cada uno de los pools va a escuchar en un puerto distinto o en un socket distinto, ¿vale? Entonces, desde el servidor web lo que vamos a decir es que se conecte a uno o a otro, ¿vale? Os permite, cada uno de los pools permite a su vez redefinir variables que hayamos configurado en el php.ini, ¿vale? El php.ini, por si alguno no lo sabe, es un fichero donde especificamos una configuración de PHP, ¿vale? Me lo permito otra vez al taller anterior. Luego lo vamos a ver. Y luego, otra cosa que es interesante de PHP FPM es el slowlog y el status, ¿vale? El slowlog es, para aquellos que conozcan MySQL y SlowWeries, ¿vale? Pues es algo parecido. Es un log que nos va a tracear todas aquellas ejecuciones de script que tarden más de un tiempo que nosotros indiquemos, ¿vale? Esto antes era un quebradero de cabezas, a ver qué es lo que se estaba ejecutando y qué es lo que tardaba y qué es lo que no. Además, el log que tenéis aquí un ejemplo, un poco formateado, ¿vale? No un pinto tan bonito, pero os indica cuáles son las funciones que han tardado y dónde localizarlas, ¿vale? Entonces esto a la hora de depuración, de hacer optimización de una aplicación, viene muy bien, ¿vale? Y el status, para los que conozcáis la página de status de Apache, pues es algo equivalente, ¿vale? Pero del propio PHP FPM. Es igualmente un... no es una página web, ¿vale? Porque lo tenemos en varios formatos, en texto plano, JSON, XML y HTML, ¿vale? Nos dan una serie de información de cómo está funcionando el propio servidor PHP FPM, ¿vale? Cuántas hilos hay en ejecución, cuántos están en estado idle, los tiempos que tardan, ¿vale? Entonces, normalmente con herramientas web, tipo el Firebook o Pindon o tal, podéis ver tiempos de carga, ¿vale? Pero ahí no veis la parte de ejecución propia de la aplicación del script. Con esto sí que lo podemos ver, ¿vale? Para activarlo se utiliza una directiva que se llama vpnstatus, luego lo vamos a ver. Y básicamente es eso. Vale. Vale. Pues, ¿habéis ejecutado los comandos? Los del primer bloque, digo. Vale, estas... Voy a poner aquí en grande. Aquí que tenéis un apt-get install, ¿vale? Esta línea son librerías fundamentalmente, ¿vale? Y alguna utilidad que vamos a necesitar en la compilación. Os explico. Tanto PHP FPM como engines lo vamos a compilar a partir de los fuentes, ¿vale? ¿Es necesario compilarlo a partir de los fuentes? No. Lo vamos a hacer porque esto es un taller y mola, ¿vale? No sé, perdón. Pero, hay... Engine tiene sus propios repositorios para... Para Vibian, para Ubuntu, para Centos, etc. Que se pueden instalar. Normalmente, además, lo mismo que tenéis en la versión en fuentes, lo tienen en paquete. Con lo cual se puede poner del repositorio y tirar directamente del repositorio. ¿Ventaja? Pues los fuentes y demás son más sencillos, ¿vale? Y la instalación, como veréis, pues es más rápida, lógicamente. PHP FPM no tiene repositorios propios para... Ni para Devian, ni para Ubuntu, ni creo que tampoco para Centos, ni ninguna distribución conocida, ¿vale? Lo que sí hay es, por ejemplo, 2D, ¿vale? No sé si lo conocéis, que es un repositorio alternativo a Devian. Que normalmente lo que hace es que con las librerías de la versión estable, va compilando las versiones más modernas, ¿vale? Podéis tirar de 2D, ¿vale? Instalar PHP 5.3 actualizado, incluso tiene PHP 5.4 en una Devian Squeeze que es la que vamos a utilizar, ¿vale? Para los que no estéis muy metidos en el tema de sistemas, la imagen que estáis utilizando es un Devian Squeeze, ¿vale? Un A6. Ya no es estable. Es solo estable, ¿vale? Todavía se puede utilizar porque tiene mantenimiento de seguridad y seguramente tendrá, por lo menos, hasta el año que viene. Pero, bueno, hay que pensar en mirar a la A7. Para el próximo taller, no sé si ya utilizaremos el IH7 misma, ¿vale? En Wisi está en paquetada. Sí. Sí, en Wisi la versión es la 5.4 o no sé qué. Pero viene a la par por el tema de la A7. El problema que tienes de meter 5.4 es que puedes encontrarte con muchas aplicaciones que todavía no soporten 5.4, ¿vale? Es lo mismo que cuando se hizo la migración de 5.2 a 5.3. Hay muchas funciones ya en 5.3 que están de precate, que en 5.4 directamente desaparecen. Con lo cual, si tu aplicación hace uso de ellas, pues tienes que tener... ¿Vale? 5.4 ya es un salto bastante grande y está entendiendo todo ya a objetos, a clases, a métodos, etc. Y bueno, cuando ya 6 se meta como estable, pues ahí sí que va a ser una catoma, ¿vale? Por ejemplo, software libre bastante comercial, Magento, hasta hace muy pocos meses todavía no soportaba 5.3. O sea, lo soporta de unos meses para acá. O sea que... Ir a la última es un poco arriesgado, ¿vale? Depende de lo que queráis hacer. ¿Eh? ¿Eh? No, depende de que desarrolles tu software, por ejemplo, propio y solo utilices software propio, ahí tienes menos problema. Si utilizas aplicaciones de tercero, ya sean de software libre o privativa, ¿vale? Comerciales. Eh... Tienes que adaptarte a lo que... A lo que tengas a... También hay clientes que Magento ahora mismo ya, por ejemplo, como os digo, ya hace bastantes meses que soporta PHP 5.3. Pero seguro que encontráis alguno que va en una versión de hace 3 años. Con lo cual, aunque lo soporte hoy en día, su versión no lo soporta. Entonces, ese tipo de cosas, pues hay que tenerlas en cuenta a la hora de actualizar versiones. ¿Vale? ¿Habéis descargado todo? Vale, en este bloque que tenéis aquí a continuación, ¿vale? Como yo. Eh... Tenéis los... Los repositorios. ¿Vale? Para... Si queréis tirar de repositorio en engines en vez de compilarlo. Pues este es el repositorio para squeeze. ¿Vale? Si utilizáis el widget, pues... Pues sería el de Wizzie. Si utilizáis un punto, pues en la web de engines. ¿Cuál es el... El correcto, ¿vale? La clave para incluirla. Y... Ya está. Mira, la versión que tengo aquí escrito en Wizzies 544. ¿Vale? Bueno, pues... Vamos a ver si termina esto de descargar. Aquí son bastantes paquetes. Bueno, mientras si queréis... Vamos abriendo esto. Y luego hacemos todo de tiro. ¿Alguien acostumbra a instalar con compilación o siempre tiros de paquetes? Paquetes, paquetes. Paquetes, ¿no? Que más... Es fácil. ¿Eh? Es más fácil. Nada. A ver, esto... Una de las formas que tiene es que la automatización, por ejemplo, lo complica. ¿Vale? Pero bueno, está bien porque... La ventaja que tiene de compilar es que puedes conseguir el que se serviera. ¿Vale? Si tú te descargas el paquete normalmente te meten todos los módulos. De esta manera te puedes quitar módulos y cada hilo de ejecución pues lo agrupa al menos en RAM. Si tenéis una web que tiene 100 usuarios simultáneos, pues a lo mejor no... No, no se nota mucho. Pero una web que tenga ya un usuario saltito simultáneo, pues que un hilo de servidor web, pese 10 megas a pese 6, puede haber diferencia. ¿Vale? ¿El tarjeto baja? ¿Eh? ¿El tarjeto baja? ¿El tarjeto baja? Depende de los módulos. Por ejemplo, en Apache se nota más. ¿Vale? Porque luego, bueno, hay un transparente que hablamos de Apache. Apache es mucho más grande que en Gims porque lleva muchos más años. ¿Vale? Entonces, el tema es que la configuración por defecto que trae, por ejemplo, Debian, mete muchísimos paquetes que la mayoría de la gente no utiliza. Entonces, tú tienes hilos de 15, 20 megas, de los cuales no estás usando nada. ¿Vale? También depende de que utilices MPM o utilices subworkers... ¿Vale? Bueno, pues en Gims es un servidor web. ¿Vale? También funciona como proxy para protocolos de correo electrónico. Creo que es otro tema. ¿Vale? Comenzó en 2008 su desarrollo, o sea que es relativamente joven. Es un software libre que está liberado. Si le dais aquí a este enlace, vais a ver lo que pone. Que básicamente es que haga español lo que quiera, pero que respete la autoría. ¿Vale? Y esto es importante, ¿vale? Es un dato llamativo. En el resumen de servidores web de mezcla de mayo, de este mismo mes, aparece ya como el segundo servidor web más utilizado a nivel mundial en dominios activos. ¿Vale? En el total de dominios no. Está detrás de IS todavía. Pero en dominios activos ya aparece como el segundo. Lo que quiere decir que está teniendo tirón y que su uso va en auge. ¿Vale? También, punto de vista personal, está de moda. ¿Vale? Y eso cuenta. Es un servidor modulable. ¿Vale? Pero es un servidor modulable en tiempo de compilación. Y esto es importante. ¿Vale? En contra de Apache, Apache se puede cargar módulos, ¿vale? Dinámicamente. Y yo le puedo ir metiendo funcionalidad. A NGINES no. ¿Vale? Bueno, a NGINES, según los creadores, se dice NGINX. ¿Vale? Cada uno que lo diga como quiera. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que lo compiléis, la funcionalidad que tenéis de compilación es la que hay. Si queréis meterle un módulo nuevo, hay que volver a compilarlo. ¿Vale? Si queréis quitarle un módulo, hay que volver a compilarlo. ¿Vale? Hoy por hoy no soporta la carga dinámica de módulos. ¿Vale? Buscando para preparar el taller, hay una conversación ya en el wiki de NGINES, de 2010, hablando sobre esto. ¿Vale? Sobre si hay que meter carga de módulo dinámica o no, o tal. La justificación de ellos es que NGINES se fijaron. Y que entonces no quieren que se puedan meter muchas cosas en el tiempo de ejecución. Pero bueno. No obstante, los módulos que tenéis, ¿vale? Dan para hacer las mismas cosas que se pueden necesitar en un servidor. ¿Vale? Tiene soportes SL. Tiene módulos para linkar conexiones o gancho de banda. Fast CCI, que vamos a usar hoy. Tiene localización GIP. Tiene una propia y luego tiene soporte para la de MassMind. ¿Vale? Compresión con GCIF. Hace de servidor de caché. ¿Vale? Esto es uno de los usos más grandes que está teniendo en GINES. Que es funcionando como servidor de caché. La gente monta un barniz. Y hay mucha gente que está montando el medio barniz. De manera más sencillita. Un alcance distinto. Un servidor lending. ¿Vale? Incluso delante de los apaches. Puede funcionar como proxy. Tiene, por ejemplo, módulos para hacer streaming de Mp4. De MassMind. ¿Vale? El Seeking es lo que te permite posicionarte en un punto concreto del streaming y tirar a partir de ahí. ¿Vale? Tiene soporte, ¿verdad? Cuenta. Y bueno, si os vais a esta web, a este enlace. Ahí tenéis todos los módulos. ¿Vale? Una pregunta rápida. Hay dicho que tiene capacidades de utilizar conexiones dentro de GARNA. ¿Puedo hacerlo por virtual host? ¿Puedo hacerlo por virtual host? Sí. Se pueden definir esas objetivas a nivel del server. Aquí no hay virtual host. El equivalente se llama server. Lo puedes hacer. ¿Vale? Si lo... Bueno. Si lo quieres ver, en esta página, que son los módulos. Sí, carga. Vale, vale. No te preocupes. Tiene curiosidad. Ya sabiendo... Es que... Lo he abierto porque, además, es un módulo que ha cambiado. ¿Vale? Y... 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 Y está el nuevo. ¿Vale? Entonces, te recomiendo, lógicamente, al nuevo. ¿Vale? Eh... Bueno. Voy a aumentarlo para que lo veas. Tienes estos tres módulos. ¿Vale? Limit request, limit phone y limit call. ¿Vale? Entonces, con estos tres módulos, ¿Vale? Es con lo que se limita. ¿Vale? Este es el que está ya de precar. ¿Vale? El que está solido. Entonces, te recomiendo, te mandan a este. Al limit call. ¿Vale? Y precisamente, pues, vale para ese tipo de cosas. También te digo que no es tan potente como puede ser, por ejemplo, un bandwidth de Apache o algo así. ¿Vale? Esto fue motivo. O sea, que vaya evolucionando. Vale. Bueno, la configuración se hace a través de un fichero de texto plano, como casi todo en Linux, que normalmente ya llamamos engines.conf. ¿Vale? Eh... Permite hacer inclusiones, con lo cual podemos organizar la configuración en diferentes ficheros, haciendo includes por cada virtual host o server que se llaman en engines. Los virtual hosts los llamamos server, ¿Vale? Es el equivalente, pero al final es lo mismo. Eh... Y las directivas las podéis definir tanto a nivel global, ¿Vale? Como a nivel de servidor o de locatio, ¿Vale? Es el equivalente a los contextos de Apache, del contexto global, el virtual host y el directorio locatio, ¿Vale? Es un poco equivalente. Y luego, bueno, lo último. Diferencias importantes con Apache, que tenéis que tener en cuenta. Es más ligero, ¿Vale? A nivel de consumo de RAM y demás. Esto es objetivo, esto no lo puede negar nadie. Es más ligero. Tiene menos módulos y entonces tiene menos funcionalidades, ¿Vale? Eh... Sin embargo, por ejemplo, tiene un módulo de mencaché, que es el que permite hacer mencaché, más efectivo que otros. Tiene mejor performance en contenido estático, ¿Vale? Esto los mencaché lo dejan bastante claro. A nivel de contenido estático, imágenes, CSS, JavaScript, etc. Da mejor performance que pueda Apache, ¿Vale? Y da mejor performance como servidor de caché, ¿Vale? No soporta ficheras que te haces. Esto lo vamos a comentar. Y la escritura de URLs tiene su propia sintaxis, ¿Vale? Y yo pues... Hay una cosa que no he puesto aquí, ¿Vale? Porque es un poco delicado. Lo del mejor rendimiento, mejor performance con el contenido de Inami. ¿Vale? Una de las razones por las que se está atendiendo a juntar mucho el Teams con PHP FPM, es porque en teoría da mejor rendimiento que Apache con PHP en módulo, ¿Vale? Si miráis Benchmark en internet, que hay unos cuantos publicados, ¿Vale? Veréis que por lo general es cierto que da mejor rendimiento. Hasta que deshabilitan el HTACES. ¿Vale? ¿Sabéis lo que es el HTACES? ¿Sí? ¿Vale? El HTACES, que es el fichero que podemos meter a nivel de aplicación, que modifica la configuración de Apache y luego nos hace los write, ¿Vale? Principalmente. Es un cuello de botella muy grande. ¿Por qué? Porque cada vez que estáis pidiendo una web, hay que hacer un gcwd, ¿Vale? Si hacéis un trace de cómo está funcionando el servidor web cuando hacéis una petición, vais a ver que por cada petición que hacéis se está haciendo un gcwd, es decir, está mirando en el directorio que está. Y a partir de ahí va mirando hacia abajo, se encuentra un HTACES. Perdón, hacia arriba. Se encuentra un HTACES. Eso machaca el performance. ¿Vale? Y ahí es donde al final suele estar la diferencia. Que como no lo soporta NGINES, ese problema no le tiene. Si quitáis el HTACES, lo quitáis de la configuración de Apache y le decís que no va a haber, eso ya no lo hace Apache. Y veréis que en las gráficas, normalmente los benchmark, sigue ganando normalmente Apache en la mayoría de los casos, o sea, perdón, NGINES, pero no tanto, ¿Vale? Se queda casi a la par. Entonces, esto es una de las cosas que hay que saber, ¿Vale? Que no es orto o que reluce. ¿Vale? Y por contra, la mayoría de las aplicaciones web, sobre todo hablando del mundo de software libre y demás, en el entorno de HP, están basadas en fichar HTACES para la reescritura de web redes, ¿Vale? Para las URLs bonitas, o Google friendly, o como les queráis llamar, ¿Vale? Que son muy importantes, sobre todo en temas de SEO, si estés hablando de portales web y similares, ¿Vale? Entonces, como están pensadas para Apache, y están desarrolladas en HTACES, cuando migramos una aplicación de Apache a un NGINES, tenemos que migrar esto que tenemos en el HTACES a la configuración del servidor web. Es decir, el programador ya no la puede modificar, sino que tiene que ser a nivel de sistema la modificación, la haga el programador, o un sysammy, o un sysammy, ¿Vale? Pero ya no la podemos delegar a algo como parte del desarrollo web, ¿Vale? Y además, hay que hacer la equivalencia, porque no vale trasladar y ya está. No es la misma sintaxis, ¿Vale? ¿Una duda? Vale, bueno, en la instalación no se ha instalado el servidor de MySQL, ¿Vale? Ahora, os pide la contraseña de Ruth, yo he puesto entre estas 406, podéis ponerla que queráis, si luego os acordáis. Gracias. 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 Ya lo tengo aquí todo instalado, he descargado los ficheros, podéis abrir el fichero de comandos, y lo que vamos a hacer ahora es compilar primero PHP FPM, vamos a instalar primero PHP FPM porque la compilación tarda un ratito, entonces mientras que compila vamos a hacerlo bien en 10, entonces abrimos dos consolas como he hecho yo, en una vamos haciendo a la PHP FPM y luego pasamos a la otra. Bueno, lo primero que tenéis que hacer es descargarlo, ¿vale? Entonces la URL que tenéis aquí con un vget es la última versión estable de la rama 5.3, ¿vale? La versión estable de PHP va por la rama 5.4, ¿vale? Bueno, si alguno prefiere en el, no, en el fichero no, voy a decir que en el fichero tenéis, pero no, estos paquetes no. Vale, lo descomprimimos. Entréis al directorio de los fuentes y si ejecutáis el directorio de los fuentes, traéis el, ¿alguien no ha compilado alguna vez algún software de este tipo? Bueno, si hacéis el configure-gel, ¿vale? Os da todas las opciones de compilación que tenéis, ¿vale? Como PHP tiene muchas extensiones y muchas posibilidades, requiere bastantes librerías, que son las que hemos instalado antes, para instalar las extensiones que queráis. Lógicamente vamos a instalar solo unas pocas de las extensiones que hay. Si luego queréis instalar más extensiones, o volvéis a recompilar, o podéis instalar las extensiones por separado con PHP IC, etc., etc., ¿vale? Bueno, tenéis aquí un comando de configuración, ¿vale? Que básicamente hace una configuración bastante sencilla de la configuración que vamos a hacer. Indica la ubicación, dónde van a estar los binarios públicos, los binarios de administración, el directorio de configuración, cómo se va a llamar el fichero de configuración de PHP, que será PHP INIC, un directorio de configuración, y luego, bueno, tenéis la parte de FPM, ¿vale? El usuario que va a ejecutar el demonio de PHP FPM, ¿vale? Yo utilizo W2Data, que es lo que utiliza el demonio para el servidor web, ¿vale? El grupo, y luego ya lo que tenéis son activación de diferentes extensiones de PHP, ¿vale? Q, GD y demás. Básicamente, las extensiones que he instalado son las necesarias para ejecutar un PHP MyAdmin, ¿vale? Y un Drupal, ¿vale? Menos OpenSSL, que no haría falta, pero bueno, es prácticamente necesaria casi siempre, ¿vale? Pues nada, lo copiáis, lo ejecutáis, comprobar que no os dé ningún error. Ahora mismo no necesitáis internet. Para escalar en internet. ¡Ah! Eh... A ver... Ahora, ahora parece que... Bueno, aquí está ahí y se ha cambiado. Funciona, ¿vale? No voy allá, pero bueno. Vale, entonces, si está bien, pues sale la información de la licencia, ¿vale? Quiere decir que la configuración es correcta, ¿vale? Entonces, lo siguiente, con el comando Mac lo que hacemos es la compilación en sí, ¿vale? Esto es lo que va a tardar un ratito. Entonces, lo ejecutáis, nos vamos a otra consola. Yo lanzo el Mac, y bueno, lo que va a ir haciendo es compilar los diferentes módulos, hacer el ensamblado, etcétera, etcétera. Y al final, pues, nos va a dar una información... Bueno, la información nos va a estar dando ya de la compilación en sí, ¿vale? Que luego en el Mac y Insta nos dan la información de los ficheros donde los ha dejado y donde los ha creado y demás. ¿Vale? Abrimos otra consola... Y en el fichero de comandos, pegamos un salto hasta la parte de engines, ¿vale? Luego volvemos aquí. ¿Vale? Lo mismo de antes. Quien quiera tener los repositorios, estos son los repositorios, ¿vale? Para oficiales de engines. En Debian Squeeze, ya vais por la 1.2 algo. 1.2.1, me parece, o algo así, ¿vale? La versión actual de esta es la 1.4.1, si no me equivoco. La de desarrollo, la 1.5.0, si no me equivoco. La ventaja que tiene la 1.4, a partir de la 1.4, ya tiene soporte para hacer proxy de web software. ¿Vale? Con aplicaciones web modernas, pues puede ser útil. ¿Vale? Lo mismo, el que quiera tirar por paquetes, pues esta más es oficial, ¿vale? Es oficial de engines, con lo cual, en teoría, es fiable totalmente. ¿Vale? Pues nada, vais ejecutando los comandos que indica. Si alguno no lo entendéis, pues me lo decís. Descargáis el paquete. Lo descomprimís. Y lo mismo, si hacéis el configure menos menos gel, ¿vale? Os va a dar las opciones de compilación que tenéis. Una cosa que se me ha olvidado antes en PHP, ¿vale? Al compilar PHP-FPM. Si miráis el configure que hemos puesto. Lo tengo aquí. Por ejemplo, esta, ¿vale? Cuando le he dicho que activemos la extensión MCRIP, ¿vale? Es una extensión que permite disponer de funciones de encriptación y desencriptación y demás para AES y similares. Pone igual SARE. ¿Vale? Eso quiere decir que la va a compilar una extensión, pero no la va a meter dentro del binario de PHP. O sea, no va a estar como parte de PHP. Va a ser una extensión que se puede cargar. Es compartida y nosotros decidimos si la cargamos o no. ¿Vale? No todas las extensiones se pueden instalar como SARE. ¿Vale? Por ejemplo, OpenSSL no lo permite. ¿Vale? En esta opción. Pero la mayoría sí se puede. La ventaja de esto es que se quedan compiladas, se quedan operativas. Si la necesitamos, la activamos y si no, no. ¿Vale? Vale. Pues hacéis el configure de Nginx. ¿Qué es lo que hace el configure de Nginx? Pues indica la configuración, el fichero de configuración. Indica dónde va a estar el log de errores. Dónde va a estar el fichero con el PID del demonio. Fichero de bloqueo. Usuario. Grupo. Y módulos que queremos cargar. ¿Vale? Todo esto luego lo podemos hacer en la configuración. ¿Vale? O en la llamada del demonio. La ventaja de indicarlo aquí en el configure es que ya nos va a crear los directorios con los permisos y con los ficheros por defecto. ¿Vale? Vale. Pues si no da ningún error. Vamos a compilar. Vamos a compilar. Vale. Vale. Hay que tener en cuenta también que la mayoría virtual es una máquina industrial con, si no la habéis modificado con 512 de RAM. con un core. Y pues da lo que da. Vale. 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 Hay una serie de directorios y de ficheros. Vale. 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 Endings.com es el de configuración, ¿vale? El básico de Endings. Si le hacéis un CAD o un BID o lo que queráis, pues vais a ver las configuraciones, ¿vale? Ahora luego vamos a ver un poco más la configuración. Me subo al directorio anterior. Lo siguiente que tenéis es un fichero en lo que habéis descargado que se llama Endings. Es el fichero de arranque, ¿vale? De para el Endings. Es un escribir sencillito, ¿vale? Lo copiáis en el Endings, le dais permisos de ejecución y ya podéis arrancar en Endings. Si fuera un servidor de producción y queréis que arranque con el arranque de la máquina, pues tendríais que meterlo, ¿vale? Pues si lo arrancáis, lo primero que podamos mirar para ver si realmente está arrancado. Dime. ¿Cómo? Si te falta una de las librerías. ¿Vale? Si os arranca correctamente la configuración no funciona, así es un PS, tenéis que tenerlo. los procesos, ¿vale? El master, ¿vale? Que es del usuario root y un worker, ¿vale? Un worker es un proceso de trabajo de DPH, o sea, de Endings, ¿vale? Que es de WData, ¿vale? Si os vais a través de un navegador web, accedéis a la IP de vuestra máquina virtual, ¿vale? En mi si queréis mirar alguna cosilla más, por ejemplo, en barra barlog en Endings, tenéis los logs que hemos indicado, ¿vale? El access log y el error log, ¿vale? En barra barrun en Endings, tenéis el fichero de PID, ¿vale? Si le hacemos un cut, pues nos indica el PID del proceso, ¿vale? Que coincide con el del PS de Endings. A ver cómo va la compilación de PHP. Vale. ¿Vale? ¿Os funciona? ¿Alguien no le funciona? ¿Alguien se ha perdido? ¿Oímos? ¿Bien? Bueno, hoy vamos bien de tiempo, ¿eh? O sea que... Bueno, lo siguiente que tenéis es que la configuración por defecto de Endings es bastante grande, tiene bastantes cosas. Está bien que la guardéis por si queréis mirar posibilidades de configuración, ¿vale? Pero lo que vamos a hacer es cambiarla de nombre, ¿vale? Y vamos a poner una que... que tenéis en los ficheros que habéis descargado. Bueno, aquí en los comandos faltaría un restaurador, un reloj, ¿vale? Voy a ir aquí. Vale, lo que he hecho es... Lo que acabamos de hacer es... poner otra configuración de Endings, ¿vale? En vez de la de por defecto, que tenéis en los ficheros que habéis descargado, vamos a analizarla, ¿vale? Un poquito para que veáis cómo es la configuración de Endings. Bueno, en Worker Processes, ¿vale? Lo que indicamos es cuántos procesos de tipo Worker va a tener en Endings. ¿Esto qué quiere decir? Cuántos procesos van a estar ejecutando en la máquina, ¿vale? Cuando hemos hecho antes el PS, ejecutando en la máquina para atender peticiones web, ¿vale? Por defecto, la configuración de Endings pone en uno, ¿vale? La recomendación en un servidor que esté dedicado solo a web, ¿vale? Que no tenga, además, base de datos, y mencaché, y redis, y tropeñitas, cosas. Como más partidos se saca, en teoría, y según dicen los que saben, es tantos como cores tengamos, ¿vale? Es decir, si tenemos una máquina de 8 cores, pues tenemos 8 Worker, ¿vale? Ya os digo que eso lo podéis tomar cuando sea una máquina dedicada a web, ¿vale? Al servidor. Porque si... Son... Es... Sin conocimiento del... Eh... ¿Es multihilo o es multiproceso? Es multihilo. Es multihilo. Pero eso no es el número del máximo. No, 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 no. Ahora vamos a verlo. Ah, vale, vale. Perfecto. Tenemos un número de procesos, ¿vale? De tipo Worker, y luego lo que hacemos es que cada Worker admite un número de conexiones, que es el Worker Connections, ¿vale? Entonces, ¿cuántas conexiones máximas vamos a tener? La multiplicación del Worker Connections por el Worker Processes, ¿vale? Entonces, si tenemos 8 cores y le ponemos 1024, estaremos aceptando 8.096 conexiones simultáneas, ¿vale? Error Log, pues os indica dónde va a estar el Log Errores, ¿vale? Están comentados, estamos cogiendo los valores por defecto que hemos puesto en la compilación, ¿vale? Entonces, tenéis secciones, ¿vale? Las secciones se definen por llaves, y todas las directivas, si os fijáis, terminan en punto y coma, ¿vale? Si os vio un punto y coma, no arranca. Y además, en Jeans, una de las cosas que tiene es que no es muy bueno dando errores, ¿vale? Hay veces que sí, que te indica que hay un error de sintaxis y tal, pero hay otras veces que averiguar, ¿vale? Entonces, tener cuidado con eso. Las secciones ya olvido, que se definen con palabras reservadas, ¿vale? Como Event, ¿vale? O HTTP. HTTP lo que hace es definir el servidor web como tal, ¿vale? Entonces, dentro del servidor web tenemos una serie de directivas, ¿vale? Include, nos permite incluir nuevos ficheros de configuración, ¿vale? Para trocear la configuración, organizarla, y que sea más legible. Default IP, ¿vale? Pues el tipo por defecto que va a haber servido el web, ¿vale? Aquí ya tenemos como un binario, pues podría ser HTML, text.html, la que consideres. SendFile, que permite hacer la escala de ficheros. El tie-down que equipa live, ¿vale? GCitBomb, ¿vale? Esto por defecto viene comentado, yo lo he descomentado. Estamos habilitando la compresión, ¿vale? Estamos habilitando el módulo de GCit, que si miráis el configure, no, creo que no, creo recordar que no aparece, porque por defecto se incluye, ¿vale? Y luego ya en server, ¿vale? Que está dentro de HTTP, es el equivalente a los virtual hosts de Apache, ¿vale? Entonces, vosotros podéis definir tantos servidores como queráis, ¿vale? Igualmente en Apache se pueden definir servidores por IP y por nombre, ¿vale? Aquí lo único que estamos diciendo es que escucha en el 80. O sea, todo lo que llegue lo va a resolver este. Si metiéramos más mil pozos, pues ya habría que hacer servidores por nombre, o por IP, o en otros puertos. Si tuvieramos SSL, pues estaría lógicamente en el 443, si es el por defecto. Le podemos dar un nombre. Bueno, definición de charsets, accesslog... Es bastante sencillo, ¿vale? Si conocéis Apache, es bastante sencillo. Esta directiva es importante, ¿vale? Root. Es el document root, ¿vale? Por defecto, si miráis el fichero original, el document root por defecto de engines, cuando os crea el fichero de configuración por defecto, lo meten en barra, en el directorio donde habéis compilado, donde habéis instalado, usad localnet engines, html, ¿vale? Yo lo pongo en barra W, siguiendo un poco la estructura de... ¿Vale? Y luego tenemos otros bloques que se llaman location, ¿vale? Que son definiciones directivas que van a aplicar solo a puntos del servidor web. ¿Vale? Concretamente, pues este afectaría a todo lo que empiece por barra. Lo que se pone aquí son expresiones regulares. ¿Vale? Entonces, aquí podemos especificar expresiones regulares para identificar, por ejemplo, ficheros PHP como vamos a hacer por aquí más abajo, ¿vale? Bueno, podéis meter páginas de errores, ¿vale? Indicar qué contenido se cargaría, en caso, por ejemplo, aquí de un 404. Aquí tenéis para los 500, ¿vale? Y este bloque que tenéis aquí es el que nos va a hacer que funcione PHP con PHP-CPE. ¿Vale? Entonces vamos a terminar la parte de PHP y volvemos. ¿Vale? ¿Has terminado la compilación vuestra de PHP? Vale. Tiene que poner esto. ¿Vale? Build completo. ¿Vale? Si no, es que haya un error. Es común que haya error. En este caso no debería porque está todo probado. Pero es común que las primeras combinaciones que salgan de PHP, como tiene muchas dependencias del IP y tal, falle. ¿Vale? Aunque el configure eso lo haya dado bien, hay más dependencias de las que comprueba el configure. ¿Vale? Entonces, os dice que hagáis el maquetes. No lo hagáis. Tarda un buen rato. Si queréis instalar, pues nada. Máquetes. Máquetes. tal. Os indica en la salida el pad de diferentes ficheros que ha creado. ¿Vale? Tanto de configuración, binarios, librerías, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y, en principio, está todo correcto. ¿Vale? Por ejemplo, en la configuración que hemos hecho antes, está el módulo de MySQL, pero además está el de PDO MySQL. Yo, al principio, solo iba a meter el de MySQL, pero Grupal 7, que vamos a instalar ahora, para que veáis el tema del htacers, ya no funciona con la extensión de MySQL y requiere la de PDO MySQL. ¿Vale? Si no, tiraría de SQLite. ¿Vale? Que para una demo también me hubiera valido el htacers. ¿Vale? Bueno, pues si volvemos aquí arriba, estábamos aquí, ¿vale? Hemos hecho el maquet, acabo de hacer el maquetinstal, ¿vale? Este directorio no se crea, ¿vale? Lo tenéis que crear a mano. Ese directorio para que, ¿sabéis lo sabéis? Este es cphp5.d. Sí, ¿vale? Cuando instaléis nuevas extensiones, nuevos módulos de php, la configuración, yo os recomiendo que lo metáis en ficheros .ini independientes en ese directorio, ¿vale? php, tal y como lo hemos compilado, va a mirar ese directorio y todos los ficheros que hay ahí, que sean .ini, los va a leer y los va a considerar parte de la configuración, ¿vale? Bueno, lo siguiente que tenéis es un fichero de PHP-CPM, que es el de arranque, ¿vale? Del demorio. Lo copiáis de tc.inid, le dais permiso de ejecución, igual que antes hemos hecho con engines. Creamos el directorio para armar un php, ¿vale? Ahí vamos a tener el pid, que va definido, por eso lo creo a mano, porque lo he definido en el script de arranque, ¿vale? Damos remisos. Aplausos. Gracias. Y luego, en la propia distribución de PHP en general, vienen ya ficheros de configuración, ¿vale?, base. Viene uno que pone development, creo que es, para el desarrollo, y viene uno que pone producción, ¿vale?, para entorno de producción. Básicamente la diferencia es que cambia algún parámetro de memoria y que se desactivan en uno los errores en pantalla y en otro no, ¿vale? Entonces, si lo colocáis a HTC, PHP5, PHPini, es el que vamos a utilizar, ¿vale?, de base. Y lo mismo con PHP, CPM, ¿vale?, hay un fichero de configuración por defecto que ya lo ha instalado en HTC, PHP5, pero le vamos a renombrar para que le coja, ¿vale? Y arrancáis. Y si todo ha funcionado, pues tenéis que tener los procesos de PHP, PHP, ¿vale? El master, que lo ha lanzado root, y los pull, que los ejecutó VW data, ¿vale? Por defecto, PHP, 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 con la configuración que trae el fichero de for, escucha en localhost, en el puerto 9000, ¿vale? Con lo cual, si hacéis un netstat, tiene que haber el puerto 9000 en escucha, ¿vale?, que aquí está, ¿vale?, lo que quiere decir que está funcionando correctamente. Vale, pues ya tenemos funcionando PHP, CPM, y tenemos funcionando engines, ¿vale? Ahora lo vamos a comunicar. Esto es lo que hemos hecho antes, la compilación de engines, y vamos a hacer ya pruebas con... Hemos probado que engines funcionaba por separado, con contenido estático, ¿vale? Vamos a comprobar que funciona con PHP. Entonces, volver a abrir la configuración de engines, que nos hemos quedado. ¿Vale? La teníamos aquí. Y este bloque, este location, lo que está diciendo es que todo lo que acabe en .khp lo vamos a pasar mediante fastgi al demonio que acabamos de arrancar, que está escuchando el localhost, ¿vale?, en el puerto 9000. Traducido, todo lo que llegue en .khp se pasa al servidor de .php para que lo ejecute, ¿vale? El índice, ¿vale?, que va a utilizar fastgi, que es index.hp. Y hacemos un include de un fichero que ya por defecto incluye en .khp, ¿vale?, en su configuración por defecto, que es importante y ahora vamos a ver. Y añadimos un parámetro, que es el script file name, ¿vale?, con $document.root, que es el root que hemos definido aquí arriba, ¿vale?, vamos a grabar W, y el script name propio, ¿vale? Esos son variables que se pueden utilizar. Ese fichero fastgi.parans, si salís de este y le hacéis un .k o un .b, lo que tiene básicamente es definición de parámetros fastgi. ¿Qué es esto? El servidor web le va a pasar una serie de parámetros al servidor de .hpcpm, ¿vale?, cuyo nombre es esta segunda columna y cuyo valor es la tercera columna. ¿Para qué vale esto? Porque a veces en las aplicaciones necesitamos, por ejemplo, saber la IP del cliente, ¿vale?, que se está conectando. Si no pasáramos esto, la IP del cliente sería el propio servidor web, ¿vale?, y nosotros necesitamos la IP del cliente real, ¿vale?, la IP public. El Rayways method, pues si ha sido un get o ha sido un box, ¿vale?, y así tenéis una serie de directivas que a veces en las aplicaciones hace falta. Entonces, cuando se utilizan getways o proxys, ¿vale?, esto es lo mismo cuando utilizáis un proxy, por ejemplo, para hacer balanceo, todo ese tipo de cosas, hay veces que es necesario pasar parámetros que han recibido el servidor web a la capa de aplicación, ¿vale?, porque las necesitamos en la aplicación. Por ejemplo, comprobar si la petición ha venido por SSL o no, ¿vale?, porque si no ha venido por SSL, le redirijo a otra URL para que esté en el entorno seguro. O si necesita hacer geolocalización, necesito la IP origen, ¿vale?, cualquier cosa, ¿vale? Pues si echáis un vistazo, veis las diferentes variables, ¿vale?, y como veis, todas las variables orientadas a información de, o de la conexión, o del cliente, del script, etc. Como es algo bastante común, ya la configuración por defecto lo trae, ¿vale? Bueno, pues si reiniciáis engines, que no sé si lo he hecho antes, hemos aplicado la nueva configuración, ¿vale? Entonces, si me voy otra vez al navegador web y recargo, me sale una página en blanco, ¿vale? Eso es porque el index.php que tengo en barra bar w, si lo abrís, está en blanco. Ni más ni menos, ¿vale? Entonces, para probar que realmente está funcionando, tenéis instalado un phpMyAdmin en esta ruta. ¿Vale? Y nos chilla. ¿Vale? Esto es porque la configuración que tiene la imagen, el phpMyAdmin de la imagen, está configurada para que tire de MySQL A y el que hemos instalado es MySQL. Si editáis el ficherito de configuración de phpMyAdmin, ese error desaparece. Entonces, voy a entrar a barra bar w, phpMyAdmin, tenéis aquí todos los ficheros de phpMyAdmin. ¿Vale? Y en el config.inc.php, si bajáis en la directiva que pone driver, vamos, la variable, extensión, aquí, extensión, perdón, o en MySQL A, ¿vale? ¿Vale? Barra bar, tres w, phpMyAdmin, config.inc.php. Cerco del fichero de configuración siempre de phpMyAdmin. ¿Vale? Bueno, pues en el... en la extensión pone MySQL A y si lo cambiáis por MySQL y os volvéis ahí al navegador web y refrescáis, ya no sale el error, ¿vale? Entonces, aquí ya estamos viendo que el php funciona, ¿vale? Porque esto es un índice php, con lo cual se está procesando a través del phpMyAdmin.php. ¿Vale? Y fijaros que siempre estamos atacando a través del servidor web, ¿vale? Yo no estoy atacando en ningún momento del navegador al phpMyAdmin, además no podría porque esto es un host y la máquina virtual es otro y solo está escuchando en el plugin local, ¿vale? Como habéis instalado antes MySQL Server y habéis puesto una contraseña, podéis acceder, ¿vale? Root, yo he puesto un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hace login, ¿vale? Y veo las dos bases de datos que tiene por defecto, ¿vale? MySQL Server, el information schema y la propia base de MySQL Server. Si bajáis, veréis que os da algún error, ¿vale? O algún aviso, os dice que no encuentra la librería M-Kit, ¿vale? La extensión MX del HP. La hemos compilado, con lo cual la tenemos disponible. La podemos activar y desaparece el error, ¿vale? Si os vais al fichero de comandos... Entre los ficheros que hemos descargado, teníamos un info.php, ¿vale? Si lo apropiáis al servidor web, a barrabar w, y lo cargáis en el navegador web poniendo la IP de vuestra máquina virtual, barra info.php, supongo que esto lo conocéis todos. PHP info es una función de PHP que os pinta toda la configuración, variables, etc. Podéis ver la configuración que tenemos en PHP, ¿vale? Podéis ver cómo hemos hecho el configure, ¿vale? Si os fijáis, esta que viene aquí coincide con el configure que hemos ejecutado en la compilación, ¿vale? Estamos utilizando FPM, con fase G, ¿vale? Y luego, bueno, pues tenéis toda la información de PHP y de cada uno de esos módulos, ¿vale? Si miráis, por ejemplo, y buscáis Mcrip, aparece que la hemos puesto en compilación en modo SAVET, ¿vale? Es decir, como una extensión que podemos cargar, pero si le dais a F3 para que busque más, no la encuentra. ¿Por qué? Porque no la hemos configurado, ¿vale? No la hemos activado. O sea, aunque sí que está disponible, no la hemos configurado. ¿Vale? Por ejemplo, para que veáis un poco la configuración, esto es algo básico. Si editáis PHP 5, o sea, PHP.ini, ¿vale? Que está en PHP 5, y buscáis la directiva session.name, ¿vale? Esta directiva nos está indicando el nombre de la cookie o de la variable que guarda la sesión, ¿vale? Del usuario, identificador único de sesión. Si lo cambiáis en PHP 6.0, ponéis PHP 6.0 2, ¿vale? Guardáis, reiniciáis PHP FPM y volvéis a cargar el PHP info, veréis que cambia, ¿vale? Si buscáis esta directiva en el PHP info, veréis que cambia, ¿vale? Todo bastante básico no lo voy a hacer, pero para que veáis que la aplicación está tirando de este fichero, ¿vale? Sobre PHP.ini hablamos mucho en el último taller, ¿vale? O sea, que si queréis verlo, está ahí el vídeo. Vale. Bueno, pues vamos a activar M-Click, ¿vale? Arroyo arrancamos y comprobamos que desaparece el error, simplemente para que lo veáis. Y lo otro que vamos a hacer es parar PHP FPM, ¿vale? Para que comprobemos que efectivamente es algo independiente al servidor web y a ver qué pasa, ¿vale? Bueno, venga, hacerlo. Bueno, venga, hacerlo. Bien. 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 Una cosa, está mal un comando, la pone aquí en el fprurresource.biamekit.ini, falta aquí en el destino conf.de. Conf.de. Sí. Vale, yo ya he cargado la directiva, el punto init, ahora os lo voy a enseñar, y ya me ha desaparecido el error, porque ya tenemos la extensión mcrip. Si veis el fichero, este es el php5.dmx.ini, básicamente lo mismo que tiene es la carga de la propia extensión, ¿vale?, del propio módulo, los módulos son ficheros de 0, ¿vale? Si tuviéramos que meter configuración de este módulo, de esta extensión, la podríamos meter también en este fichero, ¿vale? Y por último, si tiráis php5.dmx.ini, os vais al navegador, probáis a cargar por ejemplo el info.php, ¿qué os dice? Fijaros que sí que responde al servidor web, ¿vale?, pero nos está dando un error 502 porque no puede conectar con el backend, ¿vale?, con el servidor de aplicaciones. Aquí queda claro que son cosas independientes, ¿vale? Esto en una web de muy alto tráfico os permitiría tener frontales, ¿vale?, solo para contenido estático y máquinas separadas independientes para la ejecución de la parte de aplicación, ¿vale? Si lo volvéis a arrancar y evitáis f5, debe de funcionar. ¿Alguna duda? Bueno, pues vamos a ver un par de cosas que son chulas. Vamos a ver el fichero de comprensión de php fpm, ¿vale?, que no lo hemos visto antes, pero tenéis el ntc.php5.php.fpm.com, ¿vale? Bueno, básicamente tenéis una sección global, ¿vale?, que indica las cosas típicas que siempre encontramos en los de mod. ¿Dónde está el fichero de PID?, ¿dónde están los logs?, si utilizamos iSlog, etc., ¿vale? El fichero, como todos los ficheros de php, son bastante autoexplicativos, es cuestión de ir leyendo, ¿vale? Nivel de salida de log, timeout, número máximo de procesos... Podemos identificar la prioridad de los procesos, ¿vale?, o sea, de indicar, si lo vamos a utilizar como demónimo o no, límite de ficheros... Y lo que quería llegar es, aquí empieza la definición de los pools, ¿vale?, que hemos visto antes. Entonces, igual que en la sección global se definía con corchetes, cada uno de los pools que defináis, ¿vale?, va a quedar definido por una nueva sección que va entre corchetes, ¿vale? El fichero de configuración por defecto tiene un pool solo, ¿vale?, que le llama W, ¿vale?, entre los W, que es el que estamos utilizando ahora mismo, ¿vale? Cosas interesantes de un pool... Bueno, como veis, si miráis todo el fichero, se puede jaular con chroot, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Tenemos el usuario y el grupo que va a ejecutar este pool. Esto es interesante, es decir, podemos tener diferente usuario y grupo, para diferentes entornos web, ¿vale? A nivel de seguridad, esto, en algunos entornos, puede ser interesante. No solo a nivel de todo el sitio de PHP e FPM, sino a cada uno de los pools le podríamos asignar un usuario. ¿El su ese? ¿Eh? ¿El su ese? Podría ser una equivalencia, ¿vale? O sea, tú podrías utilizarlo como... No está pensado en esa manera, pero tú podrías utilizarlo como que cada pool se lo asignas, por ejemplo, a cada virtual host que es de un cliente distinto y que lo repunte con su usuario. Podrías asimilarlo. ¿Vale? El leasing. El leasing es lo que nos dice el puerto de escucha o, si utilizamos socket, la ruta al socket, ¿vale? Si tenemos diferentes pools, lógicamente cada uno tiene que estar en un puerto o en un socket, ¿vale? No podemos levantar dos pools en el mismo puerto. Permisos de dueño del socket, si lo utilizáramos. Podrías definir clientes, ¿vale? Permitidos. El leasing allowed clients, ¿vale? Permite definir qué clientes se pueden conectar a PHP e FPM o qué clientes no. Como veis, está bastante orientado al tema de seguridad, al tema de debut. Es un poco un avance, ¿vale? En el tema de PHP. Prioridad. Podemos tener diferentes prioridades en cada uno de los pools. Y luego ya tenéis la configuración de PM, ¿vale? PM es el Process Manager en sí. Entonces, en el Process Manager es donde podemos definir cuántos hijos como máximo va a crear, con cuántos servidores comienza, cuántos servidores en espera va a tener siempre, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues estos son directivas que nos permiten definir el performance o los recursos que va a poder utilizar cada pool de PHP. Lo primero que se define es la directiva PM, ¿vale? Que tiene tres posibles opciones. Dynamic, on demand y static que indicamos un número, ¿vale? Que es el número de procesos que va a haber, ¿vale? En dynamic, que es el que viene por defecto, va a haber siempre como mínimo uno y se va a ir generando. On demand no arranca ninguno y se va a ir generando. Y si lo vamos a static van a ser los que pongamos, ¿vale? No, porque luego limitas con estos otros valores, ¿vale? Con más children y demás. Sí, efectivamente. Número máximo de peticiones, time out de un proceso que esté ocioso. Y bueno, si echáis un vistazo al fichero, es bastante comprensible, ¿vale? Y donde quiero llegar... Aquí. Esta directiva, que por defecto está comentada, el db.statuspath, ¿vale? Es la que nos permite activar, eso que os he contado antes, de una salida de estado, de cómo está funcionando el servidor PHP, ¿vale? Entonces, para activar esa salida que esté disponible, básicamente lo que hay que hacer es indicarle un path. Este path no es un path de la máquina, ¿vale? Es un path web, ¿vale? Es decir, la ruta, la URL que vamos a tener que invocar para que llegue aquí. Evidentemente, si vais a acceder al status, al valor de status, a través de nginx, y ponéis que la URL es barra status, tenéis que decir que barra status en nginx se redirige al fastgri de PHP, ¿vale? Vale, pues ya, esto habéis comentado. Que bueno, creo que tenemos por ahí otro fichero para esto. Bueno, el pin es algo parecido, ¿vale? Para, o sea, parecido no. Nos permite comprobar que está funcionando el servidor, y se puede utilizar para temas de monitorización y demás. Luego, la otra que quiero que veáis, voy a buscar, es más rápido. Es el slow log, ¿vale? Que también hemos hablado antes. El slow log es el que activa el log de ejecuciones lentas, ¿vale? Tenéis en todo el fichero, podéis utilizar $pool, ¿vale? Dentro de cada pool, y va a sustituirse por el nombre del pool. En este caso, que sería tres subedores, ¿vale? Entonces, podemos definir que todos los logs se llamen igual, pero utilizando la variable $pool, ¿vale? Y slow log va siempre en conjunto con request slow log timeout, ¿vale? Es decir, ¿cuántos segundos tienen que pasar para que yo considere que una ejecución de un PHP es lenta y trasearla en el log, ¿vale? Entonces, habría que activar las dos directivas. Esto no lo vamos a hacer porque para que lo veáis en funcionamiento habría que forzar con algún script que tarde en la ejecución y demás, ¿vale? Una pregunta, ¿el path es pasar bien uno con el otro? No, esto sí es máquina, ¿vale? Esto es par del sistema de ficheros de la máquina, ¿vale? Bueno, pues aquí en el fichero de comandos os dice que editéis este fichero que acabamos de ver y que les comentéis la directiva pm.status, que es lo que yo acabo de hacer, ¿vale? Reiniciáis PHP FPM para que esos cambios tengan efecto y copiéis este ficherito que se llama phpfpm.status.com a etc. engines, ¿vale? Editáis como indica aquí y arrancáis, rearrancáis, hacéis un restart de engines, ¿vale? Y entonces, si accedéis a esta página, status.html, que... Ah, vale, sí, tenéis aquí el cp. Me iba a decir falta que lo botéis. La distribución de php que hemos bajado os da un html estático, ¿vale? Que se llama status.html, que es una paginita, ¿vale? Que va a hacer por ahí las peticiones al status y os va a mostrar la información, ¿vale? Entonces, la copiáis también al document root, ¿vale? Instaláis el apache dos útils, ¿vale? Para poder utilizar el abe y poder meterle un poco de chicha al servidor web para que lo veáis en funcionamiento. Entonces, ir haciéndolo y si queréis a ver el ejecutivo lo vemos aquí en pantalla, ¿vale? Content effective. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Si miráis este fichero básicamente lo que tiene es que para barra status vuelve a hacer el tema de pasar la ejecución a fase FI ¿Vale? Se podrían incluso aquí una expresión regular que incluya los .php y barra status. Pero bueno, así queda un poco más claro. Arrancáis, reinicéis en jeans Mirad, a ver lo que decía al principio, a mí se me ha olvidado el punto y coma y ya no me arranca Bueno, ¿conocéis todo el comando AB? ¿No? A ver, AB es Apache Benchmark, ¿vale? Es un comando muy sencillo para provocar caracobet, ¿vale? ¿Eh? No sirve para simular navegación por una aplicación, pero sí para hacer generación de peticiones por seguro Vale, os lo enseño funcionando y ahora si queréis lo hacéis vosotros Si accedéis al servidor web, ¿vale? En barra status.tml, tenemos esta página estática y os decía, ¿vale? Que hemos copiado Que viene con la distribución de PHP, que bueno, es una página bastante sencillita y que lo que va a hacer es que por AJAX va a ir pidiendo esta URL, ¿vale? Como hemos dicho antes, el status se devuelve en texto plano, en JSON, en XML y en HTML, depende de lo que paséis aquí, ¿vale? Entonces lo que va a hacer es que cada segundo va a hacer una petición y nos va a mostrar la información Si yo le doy a la play Cada segundo está ejecutando, ¿vale? Está haciendo la petición Aquí lo vamos viendo, ¿vale? Que va cambiando el tiempo de ejecución que lleva Nos está dando información de cuánto tiempo lleva ejecutando el servidor, el número de procesos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y aquí vemos peticiones Si le damos chicha Con el comando B lo que voy a generar es carga ¿Vale? Entonces lo lanzo Y aquí ya vemos que está haciendo varios procesos, está haciendo peticiones Y si hubiera, veíamos también procesos que no estén activos, ¿vale? Por ejemplo, ahora mismo Fijaros que podéis ver cuánto tiempo tarda en ejecutarse ¿Vale? El tipo de petición, el número de peticiones que ha servido el servidor, etcétera ¿Vale? Lo interesante del status no es ver esta paginita Sino que esto nos permite conectarlo a algún sistema de monetización Que nos permita ver el histórico de cómo está funcionando el servicio de PHP FPM, ¿vale? Esta página es un poco de demostración y de qué ves para lo que vale ¿Vale? ¿Alguna duda? Si tenemos engines y PHP FPM en la misma máquina, como estamos haciendo ahora mismo ¿Vale? Hay una mejora de performance Por eso cuentan los rules Que es utilizarlo con socket, ¿vale? En vez de con mediante TCP Y además meter este socket en memoria RAM ¿Vale? De manera que al ser un fichero que va a estar en memoria RAM Que siempre va a estar en memoria porque estamos usando continuamente El acceso va a ser muy rápido ¿Vale? Entonces Para hacerlo básicamente lo que tienes que modificar es La directiva LISEN ¿Vale? Que ahora os pone aquí en 2017-001-2.9000 La cambiáis por LISEN igual a BarraDepSHM-PHPCPM.socket ¿Vale? BarraDepSHM es un sistema de ficheros en memoria ¿Vale? En breve Entonces si lo creáis ahí Es un fichero que va a estar en RAM ¿Vale? Con lo cual Su acceso va a ser muy rápido Reinicie este HCPM ¿Vale? Y en engines Tenéis que cambiar La conexión que hace el propio engines Al servidor de PHP-CPM ¿Vale? Porque antes le estábamos indicando Que conectaba con 107-001 En el puerto 9000 Ahora le tenemos que decir Que conecte mediante Un socket Unix Dos puntos La ruta del socket ¿Vale? Que acabamos de indicar Reinicieis el jeans Y ejecutáis En estas pruebas no vais a notar Diferencia de performance ¿Vale? Pero Pasad ¿Vale? Tener en cuenta Que si cambiáis El El puerto de escucha A socket ¿Vale? Además de cambiar El FastGatePars De De php De los ficheros 9000 ¿Vale? Esto lo dejo que lo hagáis vosotros No lo voy a hacer yo aquí ¿Vale? Porque va a funcionar exactamente igual Donde se ve es en una web con tráfico Pero tenéis que tener en cuenta Que esto solo lo podéis hacer Si tenéis servidor web Y servidor php En la misma máquina ¿Vale? Si están separados Pues no vale Vale Lo siguiente que vamos a hacer Es instalar un grupal ¿Vale? Cuando nos hacéis todos grupal ¿Sabéis lo que es? Vale Grupal es un gestor de contenido De software libre ¿Vale? En php Y lo que vamos a hacer Es instalarlo ¿Por qué voy a instalar un grupal? Pues Porque es una aplicación web cualquiera Donde podamos ver El tema del Del rewrite ¿Vale? Y de lo que se te hace Es como afecta Entonces Lo que vamos a hacer es Creamos una base de datos En MySQL ¿Vale? Que le llamamos grupal Le damos permisos a un usuario Que le llamamos también grupal ¿Vale? Hacemos efectivos los permisos Nos descargamos La versión estable Drupal 7 Descomprimimos Bueno Hacemos un error simbólico Generamos un fichero de configuración ¿Vale? Damos los permisos Que necesita Drupal Drupal requiere la extensión GD ¿Vale? De PHP Que también la hemos compilado anteriormente La activamos Reiniciamos PHP FPM Para que sea efectivo La activación de esa extensión Y accedéis a la instalación ¿Vale? Y hasta aquí os quedáis ¿Vale? Yo voy haciéndolo también ¿Vale? 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 y 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 descargo el Drupal y 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 hay algo pero yo las pruebas que he hecho no acaban de funcionar muy bien de de hecho por ejemplo yo me pegué bastante con tema de magento y hasta que lo echamos a andar y eso que magento es de lo típico que todo el mundo habla de que lo montes con engines y tal pero luego como cada el problema es que a lo mejor la versión base de Drupal la echas a andar sin problemas o en magento tal pero claro luego el tío tiene su módulo hecho o sabes que hago un módulo de no se donde entonces ahí es donde donde al final vienen los problemas vale o es que mi aplicación necesita el parámetro no se que entonces tienes que meter un en los parámetros de FASCGI un parámetro específico que el tío utiliza su aplicación que no es stand es donde vienen un poco las pedas vale bueno pues yo lo tengo ya descargado creo el fichero de configuración doy permisos lo que hago aquí es cargar la extensión GD reinicio PHP FPM vale y bueno si accedéis al bueno aquí pone un IP vale cuando hice las pruebas poniendo vuestra lógicamente vale en la ruta barra grupal install.php nos sale el wizard de instalación vale bueno lo que habéis instalado es un trupal pues es la instalación vale básicamente eh voy a hacer instalación stand estándar en inglés vale si lo queréis en español pues tenéis que descargar el pichero le decimos que utilice MySQL si no hubiéramos metido la extensión de PDO MySQL solo os dejaría SQLite vale y os indicaría por defecto SQLite porque nos va a dar más opciones vale la base de datos se llama Drupal el usuario Drupal y la contraseña 123456 hemos dicho ¿no? si guardamos y si os fijáis hasta aquí está funcionando correctamente en engine sin haber hecho nada vale bueno esto ya es cosa de Drupal vale os pide el nombre que va a tener el dominio un usuario vale una dirección de correo el usuario pues yo pongo admin por ejemplo contraseña del usuario administrador y le doy a lavar y parece que está instalado correctamente vale tenemos ya Drupal vale y está funcionando esta es la página por defecto cuando no hay contenido entonces lo que voy a hacer es crear un contenido vale para los que no conozcáis Drupal pues en content le decís añadir contenido le decís que es un artículo por ejemplo vale lo que voy a hacer básicamente es decir que se llama prueba voy a poner un tab prueba cuerpo prueba todo prueba y le doy a clavar vale vale y en principio ya tengo un nuevo artículo vale que en la home me aparece enlazado vale si le doy pues me va a ir al artículo en cuestión si metéis varios pues va a aparecer como estoy logrado con administrador vale salen las pestañas de emisión y todo esto vale esto ya que conozca Drupal pues lo conocerán vale problema para los que estéis en el mundillo de de portales de internet cosas de esas esta url de aquí es muy mala vale vale a google no les gusta entonces me indexa y no gana por dinero toma lo que te jodes tú vale entonces vamos a cambiarla vale vamos a poner una url de las que le gustan a google vale entonces le damos a editar en ese contenido y aquí abajo en la opción url para settings vale podéis poner un alias vale entonces yo voy a poner un alias que se llama prueba entonces en vez de ser index.php interrogación q igual a no se que podemos poner directamente barra prueba vale bueno aquí se pone solo prueba vale pero cuando lo invoquemos pero cuando lo invoquemos será directamente la raíz barra prueba vale entonces lo voy a guardar y hasta aquí viene vale ahora yo debería poder acceder a esto con barra prueba vale fijaros que funciona porque ha puesto q igual a prueba se estropea vale se estropea porque porque aquí necesitaríamos hacer el redwrite de manera que este barra prueba se convierta en lo que había anteriormente en el interrogación q igual a prueba y esto no funciona entonces esto es lo que tenemos que arreglar cuando pasamos una aplicación que está preparada para apache entonces va a funcionar con enginx.php vale entonces si miráis en los comandos en la chuleta tenéis un ficherito vale de configuración para enginx que se llama enginx.com.drupal si lo ponéis como nuevo fichero de configuración de enginx y reiniciáis va a funcionar vale pero vamos a ver cuál es la diferencia si lo hacéis así sin más va a fallar vale eso es porque el fichero de configuración nuevo ya está atacando a phpcpm con socket con lo cual tendréis que editar el phpcpm.com para que utilice un socket que nos hemos saltado los pasos vale entonces vamos a ver el fichero de configuración de enginx vale si miráis aquí lo que yo he definido es que va a drupal vale intente utilizar directamente la url que ha puesto pues si es un contenido estático vale y si no se vaya al contextos rewrite vale el contextos rewrite es otro locario vale esto es una cosa que tiene enginx que bastante interesante vale que podemos definir de esta manera contextos vale no solo referenciado a expresiones regulares de la url donde existan ficheros sino también a cosas que definimos por la propia configuración y en ese contexto lo que decimos es que todo lo que venga que se empiece por drupal sea lo que sea me lo conviertes en drupal index.php e interrogación q igual a volar u entonces en el ejemplo que teníamos antes aquí en este trozo tendremos prueba y lo concatenará aquí de manera que estará ejecutándolo como si fuera la url que teníamos al principio vale lo que no funciona es esto vale tenéis el pastegei pass de tcp comentado vale como yo no lo he cambiado antes está tirando del desoque que si fijáis están las dos pero el que está activo es el desoque voy a volver a poner el del dcp y así no modifico el otro pero si lo vienes modificado vale siguiendo los pasos de los comandos estaría estaría correcto vale lo voy a reiniciar en jeans recargo y ahora ya poniendo barra prueba le gusta me carga el artículo en cuestión vale es un caso muy sencillo imaginaos una aplicación que tenga un títero de los web que las hay de 300 libras vale y la mayor pega no es que hay que traducirlo sino que el programador no puede hacerlo directamente vale entonces en un despliegue vale en un despliegue hay que tenerlo en cuenta vale y entonces un despliegue de una versión que lleve cambios a nivel de reestructura de urls hay que meterlo en la parte de configuración del servidor si la aplicación es una aplicación que utilice un modelo por ejemplo un patrón o tal pues en principio no va a cambiar si lo va a salir mismo no debería cambiar pero no se hace muchas veces vale dudas? comentarios? los pools se pueden hacer, se pueden meter en el fichero independiente? el phpcpm include... si si pero no puedes hacer que el programador evite ese fichero ignora una serie no, pero esto no tiene nada que poner pool esto es en engines puedes hacer que el programador tú le dices lo que quieras hacer lo metes en este fichero tú haces el include en engines y debe funcionar ¿cuál es el problema? que si la sintaxis de ese engine de ese fichero que te ponen está mal engine no arranca vale? el mismo problema que el htaccess que el programador que no ha accesado ya, pero tú puedes limitar que puede hacer y que no vale, en htaccess tú puedes decirle por ejemplo que lo único que puede hacer es darle al overwrite file info y solo le permite hacer redwrite no le permites a lo mejor modificar, pues no sé, el options o... o la sintaxis pero no peta el servidor el resto del servidor web está funcionando bueno, no funcionará una parte de la aplicación pero el servidor web está funcionando el problema es que aquí, si yo me cargo la sintaxis engine no arranca y lo que va a recibir aquí es que el navegador me va a decir que no consigue conectar con el servidor web ¿vale? a todos los efectos mi web está caída ¿vale? si es un sitio web y por lo menos tengo un 404 chulo o por lo menos el de la cuarentena o el 500 o lo que sea en este caso no, directamente no van a verlo ¿vale? estarán en tu desarrollo, ¿eh? estarán en tu desarrollo, claro, es que... ¿más cosas? ¿alguna duda? comentarios ¿vale? cosas malas de... aparte de... de negativos de... a ver, la parte que yo veo más complicada o sea, peor de utilizar en jeans es esta ¿vale? que las aplicaciones yo el primero porque lo llevo haciendo muchos años programo pensando en Apache ¿vale? entonces... hay que acostumbrarse ahora ya en jeans no hay otros problemas hace dos o tres años que yo fue la primera vez que lo instalé pues bueno a mí me dio bastante más problemas que ahora y luego a nivel de utilizarlo como servidor de caché servidor de frontales incluso para evitar temas de negociación de servicios y demás pues sí que funcionará bastante bien ¿vale? pero lo que yo nunca digo es que sea mejor o peor que Apache ¿vale? o sea... la moda esta de que en jeans es mucho más... si hacéis una comparación hacéis con nosotros mismos un benchmark ese es el que lo va a decir ¿vale? pero teniendo en cuenta la parte de HTACs ¿vale? porque es la única manera de comparar lo mismo con lo mismo quitando los HTACs si no, ya te digo yo si tú tienes HTACs en Apache y en engines no te va a dar mejor resultado en jeans siempre porque te estás quitando cada petición todo ese tratamiento ¿vale? y sobre todo cuando hay HTACs de estos que tienen 300 condiciones de que si la IP, que si el país, que si redirijo claro, eso es muy lento ¿y así a la inversa? o sea, haciendo la configuración en engines ¿pasa lo mismo? o sea, repercute a la inversa ¿en el momento en que se empiezan a activar parámetros de...? no, la diferencia es que tú el HTACs se mira en tiempo real ¿vale? es decir, cada vez que tú haces una petición primero tengo que buscar si hay un HTACs en mi directorio actual si no lo hay, lo miras en el anterior así hasta el documento, hasta la raíz ¿vale? con lo cual, si estás en una ruta que tenga 7 directorios ¿vale? estás haciendo los 7 veces y luego además lo tienes que procesar en tiempo real aquí la diferencia es que está cargado con el servidor y está en memoria ya no tiene que procesar nada, ¿vale? primero no lo tiene que buscar y luego no lo tiene que procesar tiene que procesar la comparación, lógicamente, ¿vale? el tiempo de ejecución pero no tiene que hacer la interpretación también porque eso ya lo tiene hecho el parseo... evidentemente sí, sí de hecho es lo que os digo, si queréis comparar tenéis una aplicación y queréis hacer una comparación de rendimiento de engines con Apache la manera de compararlo es eso quitar toda la posibilidad de usar HTACs la quitáis a nivel global en Apache con lo cual no va a mirar si existe y volcáis toda la configuración a la configuración global a la del virtual host o a donde corresponda y de esa manera, estáis comparando lo mismo en engine y Apache y ahí sí que vais a ver si realmente os está dando o no os está dando un platformer mayor por ejemplo, a nivel de ficheros estáticos yo os digo que va a dar mejor performance a nivel de aplicación, pues normalmente da un poquito más pero también depende de cómo funciona la aplicación, de muchas cosas ¿vale? también podéis poner PHP FPM con Apache que parece que sólo se puede montar con allí o sea, funciona igualmente con Apache ¿vale? y si te puedes enganchar con un Tonkaz o lo que quieras igual te puede hacer de proxy y puedes conectarlo con un Tonkaz, con un Yeti, con un Google Logit con lo que quieras ¿vale? ¿una cosa más? muchas gracias por venir y nada, tenéis pa' aquí de cosillas y bueno, la mayoría ya no os conocéis si tenéis alguna duda o probáis en casa o tal y no os sale algo pues en la web dejéis algún comentario, nos escribís, lo que queráis ¿muién más? muy buena aplausos 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 Gracias.